Hola amigos, espero que se encuentren un buen día en donde quiera que estén y que tengan muchas condiciones Este, bueno, ahora vamos a hacer otro juego, otro reto y con tanto Pues es casi igual a la anterior, pero es de otra forma Bueno, les vamos a mostrar Bueno, pues les vamos a explicar cómo es el juego, ahí Alexander va a explicar Bueno, pues digamos que esto yo y aquí está la botella Y si le cae a Rosemary, aquí vean, esto es lo que vale, eso no Si le cae a Rosemary, ella va a agarrar una vejiga y me la va a tirar Y si me cae a mí, yo voy a agarrar una vejiga y se la voy a tirar Así es, entonces les vamos a mostrar cómo es el juego Bueno, ahorita vamos a hacer, lo vamos a girar, ¿verdad? Y al que le caiga, ese va a agarrar la vejiga Si me cae a mí, Rosemary tiene que salir bien Y yo se lo voy a tirar Va, dale pues Ay, nadie Casi Mira, Rosemary Ahí está, me cayó a mí Vaya, entonces ahorita el Alexander me va a correr a mí Uno, dos y tres Pues Alexander no pudo reventar la vejiga aquí atrás Porque él me corrió, ¿verdad? Y pues no pudo, no me alcanzó Se reventó, pero se reventó Cuando cayó, se reventó Bueno, ahorita otra vez vamos a girar la bote Otra vez el Alexander, otra vez perdió O sea que no me pudo... Reventó Reventó la vejiga Otra vez No, eso no vale No, otra vez lo voy a hacer No 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 Otra vez Ahorita Otra vez Ahorita yo Otra vez voy a mente Ahorita yo Ahorita yo Esperate Esperate Ahorita ya lo voy a coger 1, 2, 3 No Es para hielo también Creo que son muy duras Ya alcancé No traes Yo creo que es aquí Allá no va Voy No Ponete recto Ya No 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 Y siempre el que va a perder Pues va a hacer No 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 Se pudo otra vez Es que siempre hay que caer abajo Si Voy Ahorita otra vez No Tampoco Ahorita 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 Por poquito Pero no pudo Ahorita Bueno Ahorita 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 Vamos a ver a Alexandria No A quien Ay Ahorita yo corro a Alexandria Ay, fue un poquito abusada, esta me toca a mí. No me he mojado. No te puedes, ya me he quebrado en mi espalda. Bueno, me toca a mí. ¿A mí? Ahí. No, porque ese tiene que ir recto. Vamos. Ahorita va a caer. Vamos. Vamos. Vamos a seguir. Ya lo que termino estábamos allá. Vamos a ver ahora. No. ¿Quién le toca? No. 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios! Uno, dos, espérate. Y tres. ¿Dame chance? Una, dos y tres. ¡No pude! Bueno, vamos a hacer la camis. No, seguí moviendo. Ah, sí, ve. Ahí te viene la camis. No. 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 Tienes que quedar aquí. Tienes que quedar recto. No. Solo para allá. Aquí. ¡Ay! Uno, dos, tres. ¡Ay! Día de sentadillas Ese es el reto que alexandri me va a poner Día de sentadillas Me voy a cantar Un Dos Cinco pues Tres Cuatro Y cinco Ya Nos despedimos así con este video Espero que les haya gustado Nos despedimos Miren hasta yo me moje Ah pero un poco Porque acaba la hora Ah pero ya Estaba mojada Pero es que alexandri muy rápido Corría y hay una cosa Bueno aquí le vamos a dejar este video Dejen su like y su comentario Así es y los que no se han suscrito también Suscribanse por favor Y pues nos vemos en otro video Adiós